Presentamos uno de los vídeos más revolucionarios que ha dado el mundo del ocio electrónico Assassin's Creed, la hermandad, de acuerdo Esta chavala de aquí se llama Lucy, la vemos con su PC Y justo a su izquierda está el tonto polla este, que no sé ni como se llama De guay Y detrás de ellos tenemos a Rebeca, que es esta putita de aquí Como se puede comprobar, están... en la misma pantalla se pueden ver todos, creo, diría yo Bueno, ustedes me entendéis, ¿no? Rebeca, a 3 metros el tonto polla Y a 3 metros, 4 metros, está Lucy De acuerdo Pues digo yo, ¿qué hacemos ahora? Vamos a entrar en internet Ahí A leer Miss Emilios Miss Emiles Y ahora es cuando encontramos aquí, en Eliminados Una serie de emails Enviados por Rebeca Rebeca Crane La tonta polla esta Y me escribe Voy a la ciudad a por comida a la cafetería ¿Queréis algo? No contento con esto Tenemos otro mensaje de esta tiga Que dice No encuentro mi reproductor de MP3 El pequeño negro, si lo veis, avisadme No puedo dormir bien sin música Rebeca Con letrita Scania Y ahora le tengo dos nuevos A ver, atención Rebeca Rebeca Un aviso rápido Había una furgoneta totalmente blanca Parcada al otro lado de la calle Cuando fui a llegar por pilas Yo he seguido allí cuando he vuelto a hablar con la comida Tiene pocos detalles para mi gusto Y tiene un tamaño justo Para un equipo de vigilancia He vuelto a mirar hace un minuto Y ya no estaba Pero estaba atento Rebeca Y esto ya no sé qué Vamos a ver, hija de puta Que eres una hija de puta Te hace ilusión mandar emails ¿Eh? Gilipollas Vamos a ver Levantas la voz Y dices Peña de perdido mi MP3 ¿Para qué cojones mandas una emails? Si los emails ya no lo rebe nadie Tiene huevos la cosa Que está a tres metros Viene de la comida Le da comida a la peña Y no le dice He visto una furgoneta blanca No Se va al internet Y lo escribe Mira, si fuera el 20 Por lo menos lo entendería Para tener actividad Pero es que Cojones Los emails no lo reinarie Puta Hablamos luego Ve, hablamos luego Me cago en tus muertos Ahora cualquier chorrada Que me puedas decir en persona Luego vas y me las escribes Con un email Te voy a mandar un virus Zorra